Yara, perdón. ¿Me permites que lo tome en brazos? Está bien. No, no tiene caso. Además, podría enojarse el arquitecto y no quiero buscarte una dificultad. Adiós, Yara. Hoy fue nuestro último programa y yo vuelvo a los Estados Unidos. No nos volveremos a ver. Sí. No nos veremos nunca más. Sabina. Adiós, Sabina. Adiós. Don Felipe. Hija, si le dijeras... Ya no. Es demasiado tarde. No te da gusto que Enrique esté en la cárcel y Liborio también, pagando con años de prisión su complicidad. Y tu padre de nuevo dueño de todo. Gracias a ti. Gracias a la ambición de Liborio. Al final de cuentas, tampoco recibió nada de ese dinero que le habían quitado a tu padre. Y tú y yo nos vamos en un viaje. Un viaje tan lejos. Bueno, Brasil no está tan lejos. Y un mes. Nos espera un bonito trabajo. Iniciar también allá una nueva empresa. Proyectar la venta de mis revistas en toda Sudamérica. Nunca me has besado, Yara. ¿Por qué? No sé. Quizá todavía te veo con demasiado respeto, ¿no? Pero mañana serás mi esposa. Puedes estar un besor. Yara, ¿no te pesa que Gladio no sepa nunca que el niño es hijo suyo? No hablemos de eso, ¿quieres? Órale, mañana a las doce nos veremos en la iglesia. Mañana a las doce serás la novia más feliz del mundo. No te harán venir. Y si hoy no fuera el casamiento, pues será mañana. Por favor, no me den disgusto. Vayan ustedes primero. Vayan. Gladio. Perdona que haya venido tarde, pero... El arquitecto Chávez Morán me dijo toda la verdad. Yo soy el padre de tu hijo. Y el que debe casarse contigo soy yo. Porque además te adoro. Gladio, por favor. No podemos hacerle esto, Mauricio. No merece que... Él mismo me lo ha pedido. Tomará su sitio. Anda, vamos. ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Y en Mauricio? ¿Por qué nunca hubieras sido feliz conmigo, estando enamorada de Eladio? No estaba segura de mis sentimientos, pero tú seguirás siempre solo. Solo, siempre solo. Es mi destino, Yara. Dos veces quise formar un hogar y no pudo ser. No quiero hacerte víctima de un fracaso, porque en ello hubiera involucrado también a tu hijo, al hijo de Eladio. Ha llegado la hora de la felicidad. Vive la Yara y sujétala para que no se te escape. Al fin mía, Yara. Te quise tanto desde el principio. Yo también, Eladio. Y seré para ti la esposa que esperas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!